El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado por el concejal de deportes, Juan José Segura, ha recibido en el Ayuntamiento de Almería al nuevo presidente electo del Club Bolíbol Unicaja Almería, Antonio Rodríguez. Esta ha sido la forma de dar la bienvenida al nuevo mandatario del club más laureado del bolíbol español, de conocer de primera mano las líneas maestras del nuevo proyecto que en el plano deportivo sigue liderado por Manolo Berenguel y, por supuesto, de seguir manteniendo el mismo vínculo de colaboración y apoyo para que Unicaja Almería, igual que con su anterior presidente Ramón Sedeño, pueda en esta nueva etapa seguir sumando éxitos deportivos, luciendo siempre en las competiciones nacionales e internacionales el buen nombre de Almería. Pero ahora el presidente Antonio Rodríguez, y yo quiero desearle lo mejor, ofrecerle la máxima colaboración posible. El Ayuntamiento de Almería ha sido siempre un colaborador del club. Nos hemos sentido partícipes de su éxito y queremos seguir haciéndolo en el futuro, porque siendo el Ayuntamiento lo somos todos. Hemos estado hablando del presente, del futuro, y esa colaboración la vamos a estrechar más si cabe. Yo aplaudo la intención que tiene el club de abrirse a la sociedad, de formar parte activa del día a día de Almería, de las cosas importantes que suceden aquí. Y como digo, la colaboración va a ser absoluta. Estamos todos ilusionados con que el volei siga siendo ese referente deportivo que ha sido en las últimas décadas y, por supuesto, en el Ayuntamiento de Almería siempre encontrará un amigo de cara a seguir haciendo grande el deporte almeriense. Y presentando un proyecto integrado en el que queremos abrir el club a la sociedad y hacer partícipes a toda la sociedad almeriense, pedirles que nos acompañen en los diputados de los distintos partidos en el pabellón y simplemente animar a la afición al que acude a esos encuentros. Pues el objetivo es presentar un proyecto competitivo ambicioso que nos permita luchar por todos los títulos que hay en el ITE. Llevamos muchos años disputándolo e incluso obteniendo grandes éxitos. Y pese a que este año hay muchos equipos que se han reforzado, hay cuatro, cinco o seis equipos que tienen un refuerzo importante y va a estar más difícil, más competido, pero por supuesto seguir aspirando a estar ahí en esas fases finales para disputar esos títulos. La próxima cita de Unicaja Costa de Almería en la Superliga Masculina será el próximo sábado en el pabellón Moisés en Ruiz, cuando a partir de las siete de la tarde se enfrente a Melilla Sport Capital con el debut ante la afición de sus grandes fichajes internacionales el colocador chileno Esteban Villarreal y el receptor cubano Javi Jiménez. Gracias.